Tú, mi reina pepeada, sé que esta semana ha sido complicada No hay rockstar, sin cuentos de hadas Pero si estuviese ahí, no te faltará nada Gira, sol es toda la madrugada, lluvia Dulce en tu ventana, con tus ojos quiero toda mi manada Si estuviese ahí, tú, mi reina pepeada Sé que esta semana ha sido complicada No hay rockstar, sin cuentos de hadas Pero si estuviese ahí, no te faltará nada Gira, sol es toda la madrugada, lluvia Dulce en tu ventana, con tus ojos quiero toda mi manada Si estuviese ahí, estoy ahorrando pa' comprarte el sol Días grises cambian con tu voz Veo las nubes, color tornasol Te acurruco dentro un girasol Tú me endulzas con tu pelo y me despego del suelo Si tu labio está más bueno que los jugos que hace mi abuelo Tu cuerpo es poesía, por tus besos mataría Cuéntame tu fantasía, practiquemos el hijo todo el día Confía, más nunca tú, never estará vacía Contigo me siento rico, aunque no haya nada en la alcancía Tú, mi reina pepeada, sé que esta semana ha sido complicada No hay rockstar, sin cuentos de hadas Pero si estuviese ahí, no te faltará nada Gira, sol es toda la madrugada, lluvia Dulce en tu ventana, con tus ojos quiero toda mi manada Si estuviese ahí, tú, mi reina pepeada Sé que esta semana ha sido complicada No hay rockstar, sin cuentos de hadas Pero si estuviese ahí, no te faltará nada Gira, sol es toda la madrugada, lluvia Dulce en tu ventana, con tus ojos quiero toda mi manada Gracias, si estuviese ahí A mí me hace sentir Que nunca me hace sentido Me hace sentido Porque dejé la vida a Luis Miguel Todos los días son luna de miel Dol, muragami en mi amanecer Tú y yo lo mismo, no lo puedes ver Que tomo una foto, David LaChapelle Pa' después ponerla de fondo en el cel Bebé, tú me entiendes Más de lo que yo me podría entender ¿Me entiendes? Tú, mi reina pepeada Sé que esta semana ha sido complicada My rockstar, sin cuento te haga Pero si estuviese ahí No te faltará nada Y el sol está a la madrugada Y el sol está a la madrugada Y el sol está en tu ventana Con tus ojos quiero toda mi manada Si estuviese ahí Tú, mi reina pepeada Sé que esta semana ha sido complicada My rockstar, sin cuento te haga Pero si estuviese ahí No te faltará nada Y el sol está a la madrugada Y el sol está en tu ventana Con tus ojos quiero toda mi manada Te faltará nada Y el sol está en tu ventana Gracias por ver el video